Prólogo, por Víctor Martín Supongo que en este momento tendrás una mezcla de curiosidad y excitación ante el hecho de empezar a escuchar este audiolibro. Y no quiero hacerte ningún tipo de spoiler sobre su contenido, porque es mejor que lo vayas descubriendo por tu cuenta. Pero sí que te quiero adelantar que, seguramente, este sea un libro totalmente distinto a lo que hayas leído hasta ahora. Algo que se sale por completo de la norma, al igual que mi amigo Romal, del que sí que te voy a hablar. Mi nombre es Víctor Martín y soy uno de sus mejores amigos. Me atrevería a decir que también una de las personas que más lo conoce fuera del ámbito profesional. Y aunque lo conocí hace ya unos cuantos años, te confieso que aún hoy no deja de asombrarme de vez en cuando, cosa que lo convierte en una auténtica caja de sorpresas. Por ese motivo, y viniendo de él, sé que este libro te fascinará. Déjame que te explique por qué. Romu es probablemente la persona más cruda que conozco. Esa clase de personas que te dirán lo que piensan sin ningún tipo de tapujo te duela o no. Y esto, lejos de ser algo malo, como la gran mayoría de las personas podría pensar, es algo muy bueno. Si quieres crecer en la vida y en los negocios, no necesitas a alguien que te diga lo que tú quieres oír. Necesitas a alguien que te diga las cosas tal y como son. Sin adornos. Quizá al principio eso te pueda doler u ofender. Pero lo que está claro es que te curtirá haciendo que tu piel se endurezca y que te vuelvas más fuerte. Te aseguro que las tiritas es mejor quitarlas de un tirón y no poco a poco. Otra razón es que Romu tiene unos estándares súper elevados y eso le hace poner siempre el listón muy alto en todo. ¿Y qué puedes esperar de alguien que desprecia la norma y que solo se conforma? ¿Si acaso se conforma con lo mejor? Supongo que es evidente. Y no, no hablo de perfeccionismo, hablo de calidad. Eso le convierte en una persona muy exigente consigo misma y con el mundo que le rodea. Si considera que algo de lo que está haciendo no está a su altura, sencillamente no le vale. De la misma forma, su obsesión por todo lo que se propone raramente la verás en muchas personas. Han intentado hacernos creer que obsesionarnos es malo y que es poco saludable. Y realmente es así si te sucede con cosas malas. Pero, en lo que se refiere al desarrollo personal y profesional, la obcecación por lograr tus objetivos es lo que te llevará a crecer hasta niveles a los que el resto de las personas solo sueñan con llegar. Y en este aspecto, Romu es como un misil guiado por una fuente de calor. Hasta que no impacta en el objetivo, no se detiene. Y por último, su ambición es desmedida. Ver en todo momento las formas de poder lograr más y mejor es una de sus características principales. En muchos aspectos parece que nunca nada es suficiente, por eso ha llegado tan lejos. Esta es una cualidad de los ganadores. Participar está bien, pero ellos prefieren ganar. Y si puede ser por goleada, mejor que mejor. Espero que no interpretes esto como agresividad, porque es pura contundencia implacable. Su espíritu es el de un gladiador que quiere hacer historia y que busca la gloria.